Los colegios de Jerez de los Caballeros, Baluengo, Brobales y Levazana se ponen ya a punto para el inicio de este curso 2020-2021, atípico y marcado por la crisis sanitaria del COVID-19. Ello ha motivado que los equipos directivos y docentes hayan trabajado en estos últimos meses en la elaboración de un plan de contingencia y en la adecuación de aulas y otros espacios y servicios para cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. En el Colegio El Rodeo la tarea ha continuado en estos días con labores de limpieza y organización de mobiliario. Aquí estamos trabajando, llevamos ya dos meses los equipos directivos, pero afrontamos el inicio del curso con mucha ilusión, aunque suene atípico, pero nosotros estamos deseando volver, siempre preservando la salud de los niños y toda la comunidad educativa, que es lo que nos importa y lo que estamos incidiendo día a día, pero la afrontamos con mucha ilusión. Hemos puesto muchas ganas y estamos trabajando todavía, el claustro entero está colaborando, el ayuntamiento también, hemos habilitado espacios y en definitiva hemos seguido la normativa que Inspección nos ha ido comentando y desarrollando. Pues sí, nosotros hemos elaborado un plan de contingencia en el que las entradas, las salidas y los turnos de recreo van a ser escalonados. En principio, todo va a ser con un periodo de pruebas, si vemos que funciona pues lo mantendremos, pero si no funciona o vemos que se aglomera muchísima gente en las entradas, tanto en las entradas como en las salidas, pues espaciaremos más, simplemente para que todas las medidas sean cumplidas a rajatabla. Nosotros lo que queremos es eso, que la salud de nuestros niños, que es lo más importante que tenemos, esté siempre preservada. Sí, la Junta nos anunció que iba a mandar mascarillas y material de protección para el profesorado. Nos corresponden, pues según acabo de leer, 70 mascarillas y bueno, en infantil, pues como ya os he comentado, las normas pues son un poquito más estrictas porque las maestras pues deberán llevar una mascarilla FFP2 o una quirúrgica con una pantalla protectora más una bata desechable, porque bueno, los niños son muy pequeños y ese contacto lo necesitan. Exactamente, hemos descargado las aulas de primaria de muebles, de enseres, de póster, de libros, de cajas, de material que había, que eso pues acumula, pues puede acumular de todo. Entonces, bueno, pues las estamos despejando un poquito y aparte en los cursos de quinto y sexto, pues se ha hecho una excepción, ya que los niños pues deben estar separados con una distancia de metro y medio, entonces para ellos pues hemos separado los grupos en tres, ahora hay quinto A, B y C y sexto A, B y C y hemos habilitado aulas para ellos y una aula pues es la biblioteca, hemos habilitado otro espacio dedicado anteriormente a consejería, pues ahora para una aula, para que bueno, pues todo eso se cumpla. Bueno, también quiero desde aquí agradecer a LAMPA por su labor y su predisposición siempre a ayudarnos, que bueno, pues esto es un trabajo de todos y al final lo estamos haciendo yo creo que con una colaboración estupenda, que es lo que quiero que haya pues durante todo este curso. El Colegio Sotomayor y Terrazas también perfila detalles para comenzar con ganas el curso dentro de esta nueva normalidad. Bueno, pues iniciamos, aunque realmente parece que no hemos parado durante todo el verano, porque han sido muchos meses de trabajo para que todo esté listo, empezamos con ganas como cada año, sabiendo que es un año diferente en el que todo tiene que estar muy medido y muy concreto y bueno, estamos poniendo todo el empeño para que todo realmente se desarrolle bien y nuestros niños puedan volver a las aulas, que realmente es lo que necesitan. Han sido unos meses de trabajo súper intenso, o sea, todo el personal del ayuntamiento que trabaja en el colegio, limpiadoras, conserjes, bueno, conserjes de mantenimiento, que es la categoría que tenemos nosotros, han estado haciendo un trabajo de limpieza a fondo de todas las aulas, se ha retirado muchísimo material, porque hemos intentado que las aulas queden lo más espaciadas posible, retirando todo lo que podía ser decorativo y que realmente no se utilizaba, ¿no? Y se ha pintado, se ha limpiado, entonces ha sido un trabajo bastante intenso. Bueno, la novedad de este año es que hemos tenido que estar trabajando durante todo el verano en un plan de contingencia, o sea, es decir, un plan preparado para cómo vamos a afrontar este curso con la actual pandemia que tenemos, ¿no? Entonces, en ese plan de contingencia se ha presentado a todos los docentes, se está perfilando, nos queda concretar un par de aspectos a espera de dos decisiones respecto a comedor escolar de la consejería, para darlo a conocer a las familias. Pero está ya hecho con nuestras entradas escalonadas, nuestras salidas también escalonadas, tenemos la facilidad de que el centro tiene bastantes accesos, que nos dan garantía para que los niños puedan entrar realmente adoptando las medidas que se proponen, ¿no? Vamos a ver, en concreto aquí en el centro hemos tenido hasta obras, porque hemos ampliado dos clases para los grupos mayores, los de sexto. Se han caído muros y se han hecho clases para guardar las distancias de metro y medio que exigen los grupos superiores. Y luego, afortunadamente, contamos con bastantes aulas, entonces se han intentado, dentro de lo que la Administración nos ha dejado, pues hacer esa distancia que está permitida. E incluso hay un grupo de infantil que va a pasar al edificio de primaria, con una aula habilitada también, para reducir ese grupo que teníamos ahí más numeroso, ¿no? Yo solamente le pido un poquito de calma, porque tampoco nos tenemos que acelerar en tomar decisiones y toda la información que se dé va a ser fiable. Es decir, no quiero decir nada que mañana tenga que contradecir. Entonces, casi que mejor esperamos. Y daremos horario, daremos acceso de los niños por donde van a entrar, daremos lo que tienen que traer y todas las medidas que, por supuesto, este año es muy importante que los padres sean corresponsables con nosotros, en lo que son las medidas de higiene y las medidas sanitarias. Y toda esa reeducación que tenemos que hacer los mayores y los niños, pues lo tenemos que compartir con la familia. Entonces, van a tener información de todo a su debido momento y ya está, la vuelta al cole está aquí ya mismo, cada vez la vemos más cerca. Y deseoso de que todo salga bien y de que todo se intente normalizar, porque los niños sabemos que lo necesitan. En los centros educativos de las pedanías, integrados en el Colegio Rural Agrupado Nuestra Señora de la Paz, todo está prácticamente preparado para el inicio de las clases. Pues bien, nosotros con ventaja, no, más. Somos afortunados, siempre hemos sido afortunados al ser muy poquitos en cada centro y este año, pues es una gran ventaja. Estamos trabajando bien porque tenemos prácticamente todo el profesorado. Nos faltan dos personas por incorporarse, que se incorporan el día 9. Y nada, los centros están preparados y listos para empezar a funcionar. Pues sí, nosotros hemos elaborado durante el verano las entradas y las salidas, pero ha sido fácil porque las ubicaciones de estos centros son independientes cada aula, con entradas independientes y con baños independientes. Entonces, pues simplemente era ubicar cada grupo y, bueno, la hora de los recreos, qué grupo van a estar en los patios y a qué hora, pero por lo demás ha sido sencillo. Colaboración con la familia, pues el 100%. Los padres ya han sido reunidos y ya han sido informados de todas las medidas, de cómo se va a trabajar y, por supuesto, pues contamos con su ayuda y con las ganas de que entre todos pues empecemos el curso y lo terminemos en junio. Y también el Colegio Aguasanta ha vivido jornadas de intensa labor para afrontar el curso con las mayores garantías. El centro ha hecho un plan de contingencia para esta situación específica del coronavirus que todos conocemos ya y, bueno, y en eso estamos. Desde finales del curso pasado se está trabajando en que el centro esté a punto para que todo esto se lleve a cabo. Las medidas, pues las que ya más o menos todos podemos conocer, las pupitres se están poniendo al metro y medio, se están clausurando cuartos de baño, limitación de aforos, uso de mascarilla, recorrido alternativo, etc. Empezando por lo último, rutas de transporte, se siguen haciendo las rutas de transporte igualmente, utilización de mascarilla, mismo sitio para cada alumno, se verá si se van a hacer por cercanías por poblaciones, porque, claro, el espacio que hay en el autobús es el que es, entonces, pues los niños van a intentar que vayan por poblaciones para que sea lo más cercano. Comedor, pues comedor, hemos tenido que hacer varios turnos de comedor, se va a habilitar otro espacio para que se puedan cumplir las medidas de seguridad, con lo cual tenemos dos espacios de comedor y vamos también a hacer un poco, pues como todo el mundo conoce esa famosa burbuja, pues vamos a intentar hacer también, vamos a intentar, no, está ya hecho en el plan una serie de grupos burbuja para que solo se puedan relacionar ciertos niños con ellos mismos para intentar esa transmisión del virus en el caso de que hubiera algo. También tenemos una sala COVID, no sé si lo han comentado en otros centros, porque tenemos que tener una sala en el momento en que haya algún tipo de contagio, se le tiene que aislar en esa sala y estaría allí el niño hasta que vinieran a recogerlo sus padres. De tal forma, además, la tenemos habilita cerca del patio para que no se tenga que pasar por el resto de dependencias del centro. El resto del personal, pues media seguridad, además de las mascarillas que ya conocemos todos, pues batas, pantallas protectoras, guantes y, bueno, y con respecto a las clases en sí, además de la distancia de metro y medio entre pupitres, se están quitando perchas, armarios, materiales que se utilizan poco para que no sean vectores de transmisión del virus. Sí, la ilusión y las ganas nunca se pierden, sabemos que los niños están deseando volver. A ver si ya pasaban en otros periodos o en otros cursos que tenían ganas y se lo habían estado los dos meses de verano en casa, imaginaos este año que llevan desde el 14 de marzo en casa. Están deseando volver a ver a los amigos, volver a su cole, porque esto es su otra casa. Y, bueno, el pesar que tenemos que por el tema de las distancias, sabéis que nuestros niños pues son súper cariñosos, están todo el día abrazándonos y besándonos y este año pues tendremos que hacer algún tipo de saludo alternativo, pero con las mismas ganas de siempre.